No hay victoria, la pelea es peleando, y si tienen miedo, que se compre un perro. No hay victoria, no hay victoria, peleando, peleando. También está educando, un educador unido, jamás será vestido. Un educador luchando, también está educando, un educador unido, jamás será vestido. Marta y Tomás, siguen, siguen, siguen. Marta y Tomás